En México vivimos un estado laico, donde las leyes tienen el mismo valor para todos, sin importar las creencias de los ciudadanos, sino por lo menos el papel que alguien desempeña dentro de una iglesia o una organización de iglesias, por lo que se deben respetar tanto a quienes tienen creencias religiosas como a los ateos. Lo anterior no se traduce en que el estado laico deba ser en el libro de las creencias religiosas, sino más bien respetar las adversas ideologías o creencias mismas que no deben recorrerse con el poder público. Es decir, ninguno de los dos ámbitos debe someter al otro, simplemente no debe solicitarse. Es por ello que la separación de iglesias-estados se encuentra expresada claramente en gran parte de las constituciones de los países, señalando la constitución de un estado laico. Simplemente la necesidad debe asegurar la libertad religiosa de la población. En México fueron las leyes de reforma las que conceptualizaron la separación de ese estado. Sí, las leyes de reforma son un conjunto de organizaciones divididas entre los años 1855 a 1863 que representaron también la lucha entre liberales y conservadores que culminó con la entrada de Juárez a la Ciudad de México el 11 de enero de 1861. Toda vez que días antes la Ciudad de México había sido recuperada por el ejército liberal con lo que se perjudicaba el fin de la guerra de la República. Es por ello que llama la atención que quienes se dicen juaristas y que utilizan el estandarte de este gran mexicano sean que defiolen la constitución. Y lo digo claramente por su nombre. En el caso de la alcaldesa de Centra, Guadalupe Cruz Izquierdo, quien en su toma de protesta en un año alto cívico, como consta en un video que se hizo viral a nivel nacional y que representa una vergüenza como política y como tapasqueña, pues cada cual tiene la libertad de creer en lo que quiera, pero no debe pisotear de esa forma la constitución. Por patricho, deseo, ganas o tal vez de forma acondicionada, la olla y la cabeza de Centra echó a la basura la historia de los populares. La guerra de reforma, la lucha entre los liberales y conservadores, la sangre derramada para llegar al punto que hace en México un país laico y en sí las leyes de reforma que establecieron la separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, ya sea de una iniciativa propia o más asesorada, pero no ha guiado la ley sobre la libertad del mundo, cuando este conjunto de leyes forma el inicio de una nueva era en la política, la economía y la cultura de nuestro país. Sin embargo, al querer imponer una ideología, una manera de gobernar que no quiera clara, crea la constitución. ¿A qué interés se va a responder? ¿A los de los ciudadanos que votaron por ella o a los de los líderes religiosos que parece que otorgaron el poder en esa ceremonia inconcebible en pleno siglo XXI? Hay que recordarle a la alcaldesa de Centra que Benito Juárez se pagó la iglesia del Estado para que los líderes religiosos no ocuparan puestos burocráticos y no se involucraran en decisiones de políticas públicas, ya que su relación debe ser únicamente diplomática. Hay que puntualizarle también que dos artículos de la Constitución Mexicana, el 24 y el 130, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Público Público, establecen límites a las organizaciones de culto religioso en México, además de que definen la barrera entre el Estado y la iglesia. Benito Juárez fue el hombre que México necesitó, un mexicano general, su historia debe ser recordada y sobre todo respetada en las acciones cotidianas del gobierno. No solamente debe ser utilizado para discursos que se contraponen contra las acciones. Conjuencia y respeto a la Constitución es lo que se decide a quien llega a un plato a través de la vía democrática. Así como en ningún momento olvidar que se representa a todo un electorado, de todos colores, de todas formas, de todas las ideologías y de todas las creencias religiosas. Conjuencia. Es mucho peligro eso a la alcaldesa de Centra. Es cuanto le he traído. Gracias. Gracias. Gracias.